Cicerone es una presentación de Macromercado. Cuanto más compras, menos pagás. Ron Diplomático, Ramalir, todo para el instalador y Chili, más allá de lo esperado. Bienvenidos a una nueva edición de Cicerone. Es un placer reencontrarnos con ustedes. Bueno, un gusto para nosotros continuar disfrutando nuestros viajes franco y bueno, en este caso recién llegado de India. Así es, para el programa de hoy vamos a traerles varios contenidos de lo que ha sido el viaje de Diego por la India. Realmente muy entretenido. ¿Qué te parece si damos lugar a la primera parte? Ahí vamos al J.P.O.R. Bienvenidos a la India, amigos. Bienvenidos a descubrir este país de contrastes. En este caso, para compartir una de las ciudades más conocidas turísticamente del circuito dorado de la India. Vamos a presentar un informe que compartiremos con ustedes de Jaipur. Una de las propuestas interesantes que tiene este país, la ciudad rosa. La ciudad de Jaipur fue una ciudad fundada en el año 1728. La ciudad rosa, llamada así al casco antiguo, mandado a construir por Jaising II. Todos los edificios históricos están pintados de un color rosa salmón que en Rajasthan equivale al color de la suerte. La ciudad es simétrica, con trazos geométricos muy racional. Está rodeada de una muralla almenada que tiene 10 puertas diferentes. Su fundador, gran aficionado a las ciencias y sobre todo a la astronomía, mandó a construir un gran observatorio en la ciudad. Otro de los grandes atractivos turísticos que presenta. ¿Qué tenemos que ver en Jaipur? En Jaipur, la ciudad muy importante, porque Jaipur es la capital de Rajasthan, donde tenemos palacio de ámbito con los elefantes, que es muy importante la atracción de Jaipur al elefante. Y tenemos palacio de la ciudad, palacio de los vientos, observatorio, porque en Triángulo de Oro, que tenemos muchísimos monumentos en patrimonio mundial por UNESCO, como observatorio y el palacio de Amber, esos dos monumentos de la ciudad de Jaipur en patrimonio mundial por UNESCO. El Yantar Mantar es precisamente uno de los cinco observatorios astronómicos que tiene construido la India. Este ha sido construido precisamente por el Marajá Yaisin en el año 1729, cuando se funda esta ciudad, quien además de ser guerrero, era conocido por su afición a la astronomía. Está considerado un monumento protegido estatal y en el año 2010 fue inscrito como patrimonio de la humanidad por UNESCO. Este observatorio consiste en una colección de monumentos escultóricos, cuyas formas permitían el estudio de la evolución de las sombras producidas por el Sol. El más impresionante es una estructura de 27 metros de alto, cuya sombra se mueve a razón de 4 metros por hora. Realmente ha servido mucho para el estudio y la evolución y el conocimiento de la astronomía para esta sociedad. Lo que ustedes están observando a mis espaldas es el reloj de sol, que funciona de las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, 12 horas. Y es increíble la precisión que tiene. Nos marca exactamente la hora local y a eso le agregamos 18 minutos y nos va a dar la hora de India, que es una hora política. Hicimos la demostración con TICU y definitivamente, como ustedes pueden observar en imágenes, es exacta la información. Es increíble, estamos hablando de una estructura de instrumentación y observación del siglo XVIII. Definitivamente el Marajá era un avanzado y en este caso lo demuestra la estructura. Amigos, nos vamos a una tanda, pero antes les quiero hacer una recomendación. Si usted está por reformar su baño o cocina, venga a ramalir. Estamos en Miguelete 1830. Miguelete entre Arenal Grande y República. Aquí los instaladores saben desde hace muchos años que tienen todo lo que necesitan, pero usted también lo va a encontrar y a un precio realmente ventajoso. Nos vamos a la tanda y ya continuamos con más Cicerón.